El número se acerca a un tema muy importante que es la representación de los villanos en las películas, aunque también en las series de televisión, pero también evidentemente cómo esta idea del villano se ha relativizado con estos personajes en películas o series que ya no son tan villanos o incluso pueden ser vistos como héroes y por eso aparece en Joker en portada, que de alguna manera tiene esa dimensión reivindicatoria en esta última película protagonizada por Joaquín Fénix. No hay este del antihéroe, que digamos es este personaje que puede hacer cosas malas, pero digamos finalmente llegan a un bien, algún tipo de beneficio. Entonces tradicionalmente podríamos haber hablado del héroe, del villano, pero ahí encontramos una gama de grises y esa gama de grises es justamente lo que se explora en este número de venta indiscreto. En realidad colaboran personas de distintas generaciones, por supuesto está gente más veterana, está Ricardo Bedoya, está Ian Cargo Capello, Chacho Leon Frías, pero también hay gente mucho más joven como Gustavo Vegas, entonces que haya gente de peso pero que también esté la gente joven, que debe seguir valorando el hecho de escribir sobre las películas y no solamente estar grabando videos. ¡Gracias!